El sin pecado que abría el tercio de Nuestra Señora de Bordón, el taller de San José de la Rinconada en Sevilla en 1991. Vamos a dejar ahí de fondo sonando a la banda de Dos Torres, la municipal de Dos Torres de Córdoba, mientras vemos cómo va andando ese paso aproximadamente a la tribuna, como sólo lo saben hacer andar las niñas de la alegría. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La Banda Sinfónica Municipal de Dos Torres. De Córdoba. ¡Qué bien, qué bien suena! Y hoy dirigida por Joaquín Nevado, un aclamado director linarense que está haciendo que esta formación musical sea reconocida allá por donde va. Bueno, ya en Dos Torres ni les digo. Pues nosotros vamos a terminar, señoras y señores, esta retransmisión, primera retransmisión de la Semana Santa.